Doctor, el representante de Sony llegó. ¡Spiderverse, Soto! ¡Spiderverse! No es por los premios, Harry. Pero necesitas dinero. Y a Disney también. En eso tienes razón. Solo me recuerdan por engañar a Frida. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Y tú cuándo vas a firmar contrato? Se te va el tren araña. Es que aún no me llegan al precio. Bueno, convéncelo. ¡Spiderverse, Soto! ¡Spiderverse! ¡Garfield ya dijo que sí! Dime la verdad. ¿Por qué no has firmado contrato? Es que me gustaría hacer algo diferente antes de... No me digas. Video de chistes. ¡Guau! ¿Cómo lo supiste? Contar chistes no es un hobby. Es un arte. Sí, lo sé. ¿Recuerdas que te dijo tu tío Ben antes de morir? ¡Bali, verga! Eso no, pendejo. Lo otro que te dijo. Un gran comediante. Conlleva una gran responsabilidad. Así que hagamos un buen video juntos. ¿Tú no eres Lucía? ¿Qué Lucía? A la que le dejé el pilín en la encía. Tía May, ¿podrías llamar a control animal, por favor? ¿Para qué, Peter? Porque hay una bestia. ¡Oh, por Dios! ¿Dónde? Frente... a mi espejo. Estoy... mamadísimo. La verdad no sé qué comprarme. El PS5 o el Xbox Series X. ¿Tú qué dices? Peter, estoy embarazada. ¿Tú sabes qué pasa si meto un huevo al horno de microondas? No lo sé. Pues... se me pellizca el otro. Ahora que será Navidad, ¿qué será bueno que le regale a tu nene? Peter, regresé con su papá. Tía May, di vaso. Vaso. Al tío Ben le dieron un balazo. Hijo de la ch... Le dije a mi tío Ben. ¿Y luego? Y no pudo porque se murió. Ahora que estaré en el UCM, quisiera conocer a Tony Stark. Peter, Iron Man murió. Oye, ¿puedo tomarte una fotografía? No. Pero... Me muero de hambre. ¿Qué te parece si vamos a un restaurante a comer? Peter, no traemos cubrebocas. ¡Parker llamó a tu exprimo! ¿Qué exprimo? ¡Esta! Estoy tan emocionado de cargar la copa y festejar con todo el equipo. Peter, le vas al Cruz Azul. ¡Imbécil! ¿Qué fue lo que dijiste de Deathstroke? Solo dije que Deathpool es mejor. Aquí tienes, hijo. Pero tía, ya tengo una licenciatura. En comunicación. Me dicen Dr. Octopus por tentaculos.